en trabajar. Buenos días, ¿a quién tenemos en línea? Madi, ¿de dónde, mi amor? De Herrera de las Caobas. Madi, ¿qué? Madi, Francisca Cabrera, y la otra línea está sonando como cosa loca. Madi, mi amor, te llevas el premio porque, oye, aunque tuve que dar el teléfono de Cindy, no pasa nada. Lo importante era dar el premio. Así que un beso para ti, mi corazón de melocotón. Ah, cuando tú quieras, mi amor. Ahí se está explotando el teléfono. Un besote, mi amorzote. Ahí está explotándose el teléfono, señores. Ah, es el tuyo, el de Álvaro López. Señores, para que vean, siempre hay llamadas. Que no van a querer pasarles otra cosa. Y no he dicho nada. Y ahora, miren ahí, mi amor, la gente mala. Y ahora llegó el momento, ¿de qué? ¡Ay! Ya nos llamen, que ya se dio el premio. No, toma, agárralo ahí. Ahora llegó el momento, señores, de conversar un segundo con Jose, entre dos mujeres. A ver, un hombre y dos caminos. ¿Qué da lo que tú me vas a decir, papi? Oye, que lo que es, mi amor. Ah, ven, que tú no se oye. Ven, ven, Cindy. Yo te lo pongo en la boca, papi. Dale. Oye, que lo que es, trabajando durísimo los tigueres míos. Esta noche tenemos un par de involucres. Vamos a estar inaugurando Trendylicious, de la amiga mía, Diana, involucradora. Vamos a estar el sábado en Mano Guayabo, en Herrera también, el 24 en Tabara Arriba de... ¡Wow! Pero dinero full. Entonces, ya... Ya yo veo que la que va a ser novia tuya voy a ser yo. No, Cindy. Claro. Los tigueres míos, Viajeros Music, la verdad, la compañía. DJ Randy, MundoRD.com, de los míos personales. Necio Graff y los tigueres que trabajan con el Jose, que son míos todos involucrados conmigo. Yo sé, cántanos, deleitanos con tu voz para despedir la entrega de La Belleza es Mía, hoy miércoles de ejercicios. Cindy, gracias. Será hasta el viernes que nos vemos. Ustedes hasta mañana. Besos, bendiciones. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!